A ver es, ahí nomás, vamos a subir la segunda habilidad, ya, ¿Este qué se cree? ¿Este se cree gozo? ¿Este se cree gozo? ¿Este me está faltando respeto, mano? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Estamos por aquí en la guía o intento de guía de Pangolier, día 5, subiendo hasta que saquen el parche 7.33. Estamos en la medida leyenda, 4, ya casi ancestro, bueno, leyenda 5, ya casi ancestro, así que, pango, uy no, lina, linita, ¿qué dice gente? ¿Sacamos pango? Puede que sea lina supora, no, lina carry, perdón, lina carry, no vaya a medio, le voy a dar el beneficio de las picas a mi carry, porque estamos confiados. Yo soy más o menos pango picker, pero yo lo juego de la manera muy, muy, pero muy tradicional, antiguamente, para como pacarrea tranquilo, ¿no? Lo que tenía que hacer este men del, 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 el, el last pick, es sacar este pick nada más, sacas Void, o sacas Phantom Assassin, o Antium, y ya le ganaste la línea, ya le ganaste a Lay Game, ya. Ala, que, que masculinos, que masculinos para sacar Huskarp, mano, vaso, madre, derrocha, hombría, derrocha. La testosterona, mano, aso, no, pa, ¿por qué me sacas? Me sacas Huskarp, mano, ¿por qué de todos los seres me tienen que sacar Huskarp, dímelo? No, jugaré netamente al farmeo, no, pues, ¿qué me queda? Ahí sí, te saco Huskarp, ahí sí. Aunque si era Huskarp last pick, no, es, a ver, si lo acomodamos bonito, debe ser Lina, acá debe ser el TX, debe ser Yerocopter 4, debe ser Huskarp medio, y Tiny Offlaner. Estos dos pueden cambiar. Estos de acá pueden cambiar. Pero, o sea, su, su draft es bien cochi, es bien cochi. Vamos a ver qué tal va. Sí, puede, yo lo podría solear al, al Yagar, digo, al Yagar, al Huskarp con, ¿cómo se llama? Con la Hoodwing, con la Hoodwing sí se puede solear a un Huskarp. Pero, pan o Huskarp, es muy poco probable solearlo. Es que el intercambio que siempre te va a hacer un Huskarp es, es, este, siempre va a ser negativo para ti. Y se han llevado a mi ward. ¿Tengo que sacar ward acá? Mira, si es Tiny y medio va a dar una, me va a dar una gran, este, gran tranquilidad. ¿Quién se llevó a mi ward? Mira, tienes un ward acá. Y tienes un ward acá. Se han llevado dos wards arriba. Dos ward tops. Vamos a poner acá, ¿eh? Dos ward tops. Nice, thanks. Listo. Cuando tú tienes este... Cuando tienes este... Tienes Pangon contra un héroe que es bastante difícil lidiar, necesitas ir hacia el ward. Porque acá vas a tener que llevarte el creep de rango. Sea cual sea, entonces... Se complica. Bueno, si es Huskarp medio, tenemos que... Tenemos que sacar botellita rapidito y por la Mestrom. Nada más. Eso es tu chamba, va a ser esa. Ya está. Ahí está. ¿Un ward acá? Falta un ward, falta un ward todavía. Oye, ¿por qué son así, ah? ¿Por qué le roban el ward al medio? Voy a pelear con los ojos cerrados. Sin visión voy a pelear. ¡Mueres, Hunzo! Ojalá mueras ahí. No te voy a saludar nada, mano. La batalla comienza. Tarara. Quiero saber quién es su medio de ellos. No. Abajo ni siquiera han pegado por la runa. Ne. Por favor, que sea Tiny Medio. Por favor, que sea Tiny Medio. Por favor, que sea Tiny Medio. Solamente pido eso. No pido más. Que se me regale a Navidad. Que sea Tiny Medio. Por favor. Por favor, que sea Tiny Medio. ¡No! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, mano! ¡Qué asco! ¡Qué asco, mano! Lidia contra Huskar. Este es el momento cuando... Cuando cada dependes, este... Vas a... Vas a aclarar aquí que tú eres valiente. Y no le tienes miedo al éxito. Vas a denegar hoy tus onzos. ¿Qué hay que decirle? Huskar Picker. Ya tengo mi nivel 2. Chill. Acabo de jalar la grita. Sí, empecé a dejar la grita a un rango. Ya tengo también la botella. Gente, acá... Está prohibido fallar la gipapi. Está prohibido. Cuando juegas contra el Huskar, primeros niveles. Aunque... ¿Qué habilidad le va a dar? Vamos a ver. ¿Te das cuenta? Yo quiero jalar la grita, pero eso se pone en la oscuridad, pues. No puedo jalar la grita. Por eso es importante el cuarcito. Ahí está. Gracias. Me quiere... Es tan humilde el men. Es tan humilde que me quiere ayudar a la hitear. Ya está. Primerita. Uh, no me lo llevé. Ahí está. Ahora sí. Denegadita. Listo. Él sigue en nivel 2. Otra vez por aquí. No tengo poderes. Ahí nomás. Vamos a subir la segunda habilidad. Ya. ¿Este qué se cree? Este se cree... Oh, este se cree gozu. Este se cree gozu. Oh, este me está faltando respeto, mano. ¿Qué se cree este men? Oh, no. O sea, es lo caso. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿A mi pango tú lo respetas, mano? ¿A mi pango tú lo respetas? Aquí no vienes que... Que soy Huskar, que me regenero, que te quemo. No, papi. Si tú ves que un Huskar está en nivel 2 y tanquea a los creeps, mátalo, mano. Mátalo. Ah, es... Acaba de hacer un trobo ese men. Me ha regalado bastante oro. Probablemente... Lo más seguro es que el men... Lo más seguro es que el men recupere su poderío. En medio, obviamente. Por el... Más poder mágico que tiene. Yo no tengo mucha regeneración como él. ¡Pero ya me regaló la jabalina! Ya estoy a 300 de los namos a terminarlos. A mí no me interesa tener la jabalina. Y yo comienzo a mover el juego ya. Comienzo a rotar y todo eso. ¿Entiendes? No me interesa. No me interesa si este men se arma o no. Igualmente... Soy un panguito. ¿Me puedo armar? Vamos más rápido que él todavía. Ahí está. Acaje al lorito. Farmeo tranquilo. Ahí estamos. Acá seguimos. ¿Para qué faltas al respeto, hermano? Se te pasa por confiado. Toma. Ahí. Ahí ve todo. Tranquilo, Pummi. Tranquilo. ¿Tendrá su...? No sé. No tengo poderes. No tengo poderes todavía. Ha utilizado su fuego férrico. Tenía la Magi One. Márcalo nuevamente. Se muere, creo. Si le ha dado su primera, va a ser muy inteligente ese men. Si le ha dado su tercera, ya fue. Ajá. Ajá. Ya tengo a la jabalina. Marca, 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 marca. Ah, no. Te apuesto. Aso. Pensé que este men se iba a quedar a marcar. Quiero mi nivel 5 rápido. Y ahí te voy a tener mi nivel 5. Y también llega ahorita la runa de agua. Es por eso importante tener visión ahí. Ya, listo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo nomás. Ya tengo a la jabalina. Daño mágico. Y al quinto nivel vamos a darle a la primera. Ya. Listo. Vamos, chill. Y acá, mira, una primerita. Ya te la llevas todo prácticamente. Tranquilo. Dale, papi. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¡Oy, mano! ¡Oy! ¿Y este men? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? What the hell? ¿Te das cuenta cuánta vida le bajo ahora? Y parece que yo voy a tener el nivel 6 antes que él. Así que, chill, manos. Acá vamos a ir por botita y vamos a ir por fuego férrico, ¿ya? Mano, el Jusker estaba muerto dos veces. Tenía para matarlo. Dos veces. Pero bueno. Ya está. Ya la tenés primera. Ha sacado bota. Ni siquiera me está rubiando la mordilla. Ahí está. No está por ahí. Tranquilo. Uy, no me llevé el de rango. Pero igual no sabe negar. Ya. La en fin, un rango más que todo es para generación de mana. Porque ahorita no vamos a ir de frente por la Mestra. Vamos a ir por las Arcanes. Yo tengo que, de todas maneras, rotar. O tratar de rotar. A ver. Vamos a... ¡Ah! Probablemente este men no me quiere ayudar porque no leí la manita hace rato. Vamos a regenerar mana. Ponte ahí, papu. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí, mano. Ponte ahí. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Muere, sonso. Muere, muere, muere. Muere, mano. Muere, muere. ¡Uy, no! No, papu. No, por favor. No. Muerto. Soleado de nuevo. ¿Te das cuenta? Cuando el enemigo baja acá, tú puedes rebotar cada rato. Ya, está chill. Y acá vamos a ver si rune de... Por favor, rune de poder. Por favor, Valve. Estoy en contra de un Huskar, por favor. ¡Sumare! Porque tengo mal asunto con las runas. Y falta que ya me lo robó el TX ya. Ya me lo robó el TX, Dios mío. Eso es tilte... Eso sí me tiltea a mí. Eso me tiltea. ¿Te das en contra de un héroe bastante asqueroso? Masculino. Ahí está. Y no va a sacar mordilla. En el fin va a sacar Halver de frente. No sé por qué. Ya. Acá. Estamos tranquis. Vamos por la... Por la Arcane. Necesito la Arcane de acá urgentemente. Es de nivel 6, ¿ah? Cuidado con esto. Porque te puedes saltar. Gasta el salto. O tu primera para poder escapar. O si no, simplemente farmeas acá nomás y ya estás. Pero normalmente utilízala para escapar. Ay, especial. Ya está. Ya tengo ulti nuevamente. Todavía no voy a utilizar la botella. La botella la voy a utilizar para curarme la vida. Porque ya tengo la... Ya tengo la Arcane. Ya estamos. Listo. Estamos chill. Lo malo que es también me roba la experiencia. Ya. Ahora podríamos intentar hacer rotación. Pero necesito la runa de poder. La Hutu. ¿En qué hará, pues? Es que el Breaker no está arriba con la Hutu. El Breaker está rotando. Incluso llegó a morirse rotando. A ver, voy a intentar baitear al Fuscar, ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es esto? Ah, apareces acá. Igual me voy a transformar loco. Tranquilo. Uy, uy, uy. Harto. Soleado. No necesité la ayuda del Breaker, por si acaso. Ya te dije. Mientras esté abajito. Mientras esté abajito en el... ¿Cómo se llama? Ahí está. ¡No! ¡No! Ah, su madre. Pasé el lerdo ahí. No, mano, no. Tira en mal la primera. Mala mía. Maldita runa. No apareció arriba. No pasa nada, pasa nada, pasa nada. Voy a teclarito nomás. Yo estoy muy acostumbre. Yo estoy muy acostumbre. Ah, no, sí, está acá. Sustos que dan gustos. Ya, bueno. Acá no tengo nada que hacer. Voy a seguir. Voy a ir arriba por un support. No, ¿verdad? No, sigo formando acá en medio. Ahí está. Listo. A ver. Tranquilamente aquí. Ahí está. Ahí está tu eres masculino, papi. Tú no puedes utilizar un eres masculino como el Huskar. A un men que usa ríquip en mano. No puedes. No puedes, loco. Ya, ahí todavía no lo puedo solitar, probablemente. Está casi inmana. Aunque igual puedo intentarlo, ¿verdad? Lo va a... Mira, el bebé que está esperando ahí. Arcane room. Papi. Ahí está. Uno más. Cuarto. Ya, ese sí necesita ayuda. Ese sí necesita ayuda. Si ves que ya está por... Si ves que está por morir, ya utiliza tu... Oe, mano. Me lo voy a teclear, ¿eh? Oe, mano. Te maté tres veces... Sin el vara. El vara nomás llegó a mirar. Lo voy a decir, ¿eh? El vara llegó a mirar nomás. Consciente. Y lo bueno... Es que acá ya voy a tener ulti, ¿eh? Ya voy a tener ulti. Vamos a limpiar esto rapidito. Ya tengo la maestrom. Y con la maestrom ya no voy a gastar mucha mana. Porque me voy a llevar de una... De un solo podercito me voy a llevar todo. Así que normal. Vamos por aquí, por Aghanis Scepter. Estamos en el derecho. Uy, papu. Ahí está muerto. Déjame la runa. Déjame la runa. Lo voy a decir ahí. La maestrom... De una sola por medio te llevas toda la wave. Por eso te digo que ahorras mana. Bastante mana ahí. Ahí estamos. Tranquilazo. Puchamos ahora en medio. Espaltas cuando un Husker pierde medio. Porque el Eren en sí pierde bastante impacto. Mi impacto de Pangolier es progresivo. Cada vez avanza más. ¿No? Entonces... Esta partida ya está ganadísima. Obviamente tengo que subirla, amigos. Tengo que subirla. O sea, me dirán que estuvo fácil. Pero... A ver, andale un Husker medio. Yo he ganado el medio porque él le ha cometido errores. Y también como que el... A pesar de poder recuperar su poderío, el men se confió. No tengo mana para tepear abajo. Voy a intentarlo porque... Fede llega acá. Aguanta, man. Sáquenla ahí, sáquenla ahí. Sáquenla ahí. Ahí tepea porque ya tenía ya casi las Arcane Boots disponibles. Y ya. Eso me dio seguridad para tepear. A pesar de ver, no estoy manejando... No estoy manejando... Runas. Pero aún así estamos intentando hacer el gankeo, ¿no? Ya, güey. Cuando estás free tienes que ir por Cetro de frente. Si hubiera estado letra difícil, ¿o quién hubiera ido? La verdad igualmente Cetro, ¿ah? Ah, prefirí farmear. A ver, colócame tu misil, loco. Ya no puedes. Mira, cómo evitas todo. Muerto. Listo. Modo bolita. Agarro chaporruna. Ya no había la lina. ¡Uy, no! ¡Me quedé sin mano! ¡Me quedé sin mano! ¡Ah! No sabía que el Juzga estaba ahí. Muerto. Quedó, quedó. No sabía que el Juzga estaba ahí, loco. Eso complicó todo. ¡Uy, no, 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 no! Suave, suave, papi. Suave, suave, suave. ¿Qué pasa ahí, muchacho? Ahí nomás. Listo. Vamos a pushar en medio rapidito. Y me retiro a la basecita porque estoy grave ya. ¡Uy, no, mira, este men! Él lo mató. Chévere, chévere. Pero antes de irme... Rápido, rápido. Rápido, rápido. Listo. Listo, papu. Ya estamos ya. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Juzgar. Mordiga, minuto 13. No hay, papi. No hay mordiga, minuto 13. No hay. Ah, se está muerta la línea. Ya se murió. No, el Tiny. El Tiny tiene blinga. Ojo con esto. Ojo con el Tiny. El Tiny puede armar el juego ahorita. Con su bling ya puede habilitarse para pelear. Voy a seguir pusiéndome un poquito más. Ya. No sé por qué me gustaría sacar Blood... Este, la... No la Blood, la Mega Slayer me gustaría sacar acá. Porque esto le reduciría bastante el impacto al Tiny. Aguantaría el combo. Y no me bajaría mucho la magia. Pero vamos a ver cómo va la partida. Ya está. Juzgar no le va a armar espacio. Eso es lo bueno ahorita mismo de haber ganado medio. Gol, pero más. Vamos a hacer ultiar acá. Ya está, ¿eh? Recordemos que el Tiny está con bling. Si quieres tener menos... Si quieres que el Tiny te haga menos daño... Pégate a los Crypts nomás. Aguita, por ejemplo... Y si te vas cuando vas al centro... Siempre vas a ir de esta manera. Ya, vas a ir de esta manera. ¿Cómo? Te preguntarás. Va de esta manera, loco. Así. Primero por los ítems que te dan vida. Porque el Pango no tiene mucha vida. Es muy fuerte con el daño. Con su magia. Pero tiene muy poca vida. Ya está. El Tiny está en jungla. Ya sabemos la información. Lo malo del Pango es que no es un área que pueda pushar rápido las torres. Es lo malo. Está farmeando nomás el Tiny. El Tiny debería comenzar a mover el juego. Se desconectó a mi causa del Juzgar. ¿Va a usar por él, pues, no? Creo que va a usar por él. Este men. Colocó un misil, creo, al... Creo que vas a matarlo porque no me está dejando avanzar este men. No me está dejando avanzar. Su misilito, toda esa cosa. Hasta que me hace hora. Por eso termino tirando todo ahí. Porque... Hasta que me hace hora. Tengo que pushar rápido. Porque esta parte de acá es la única torre 1 que le queda. Y vamos a comenzar a invadir más su jungla. Es lo que me interesa ahorita. Ya. Listo. Estamos chill. Vamos a llevar rápido esto. Y tengo cetro minuto... Lo malo es que no tenemos al talento de nivel 15. Es lo malo de tener cetro temprano. Es lo único malo. Mira, qué rico farme en medio. Así que... Chapo rápido esto de acá. Muy para medio. Así como si fuera un carry. Y chapo bastante nivel. Incluso creo que ahí te debo hacer el que tiene más nivel todo el juego. Ya está. Está nivel 10. Mi... Mi llagano está a nivel... Está a nivel 10 igualmente. Mi break es nivel 10. ¿La línea qué nivel está? Está 2 el te... ¿Qué hace el nivel 2 el te, quizá? ¿Qué me expliquen? Y acá nos acercamos nada más. Papi, un combito no va al toque. Qué feo el húscar, ¿ah? Que le baja armadura y eso hace que primero baje más, wem. Oye, saco el desolator. ¿Qué sería, no? Vamos con el desolator. No sé, mano, la verdad. Ahí está. Es que es la verdad, papus. Palteas cuando... Las piqueas... No, piqueas húscar y pierdes, hermano. Ahí nomás. Vamos a buscar a Lina. Papi, síguelo. A su corre. Lompes. No quiso seguirlo. Bueno. Ahí nomás. Multi desperdiciado. Multi desperdiciado. TP está en CD. No puedo ir abajo. Lamentablemente. Ah, aquí hay que sacar Lotus. Creo. Hay que sacar Lotus, creo. Lotus o no. La Gleimner de la línea va a molestar. O mejor simplemente saco el Shari y ya. Creo que vamos de esa manera. Shari y ya queda. Papi, no mata a nadie. ¿Qué es eso? Bueno, me siento mal por él, la verdad. Me siento mal por él. Aquí vamos a irle al talento de Shell Crash. Para que cuando esté en modo bolita, reduzca 3 segundos. Y esto va a ser que yo spamee mi segunda. En mi pelea. Ah, ahí está. Listo. Ah. Mucha bombita por ahí. ¿Lotus o no? Lo de la línea me preocupa un poquito. Me preocupa más o menos. Vamos por Bash. Así buscando pelea. A ver. Necesito mi Shard. Primero el Shard mejor. Primero el Shard. Sí, para que no me troleen. Au. Au. Estruí la bombita. Ahí está. Ahora muere. Muere con honor, papucho. Me tengo que ir acá. Ahí está. Tranquilo, no me va, papus. Tranquilo. Tranquilo. No sé si llegue a matarlo. Olé, me dijo papi, olé. Olé, me dijo el men. Oh, se desconectó el Huskar, ¿no? Se desconectó. Dudo a un moncho que le hubiera podido matar ahí. Oh, ese. ¿Qué tiene ese men el Joggerón? Se regaló. Se regaló el Jogger. Nah, man. Pipi nomás. Ya está. Sacando BKB de frente en la línea. Puede que ahí esté escondido el Tiny, ¿ah? Por si acaso nomás. Por si acaso escondido el Tiny ahí. El Huskar se fue. Se deprimió, amigas. Oh, abandonó. Creo que abandonó. No sé, mano. Hay que guardear. No van a voltear, creo. No hay wards. No hay wards. No hay wards. No hay wards. No veo wards, papus. No veo wards por ninguna parte. ¿Esto será una trampa? Sí, era una trampa. Au. Au. No, ahora sí ha morido. Me morí por la bombita. Chiquita. Esta parte acá está guardiada. No, papus. Estamos haciendo throw. Es un throw. Ya. Acá hay que dirigirlo nomás, loco. Si no, vamos a perder. Sacando millones. Mira, tiene 1200 de vida. Este va a ser papelito. Mira. Guardé en esto. Guardé en esto de acá. Esto de acá. Las entradas. ¿Tiene BKB también? No tiene BKB. Vamos a intentar ahí. Ya. Ya reviví. Ya vacío. Parece que alguien lo está dirigiendo a ellos. La firme. Están muy coordinaditos. Eso me asusta. La firme, manito. Marca, 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 marca. Marca. No tiene BKB. Le metes todas las cremas. Aseguramos kill, papi. Aseguramos kill. ¿Qué pasó ahí? Momento de vackear, loco. No, no vackeaste. Otra desconexión, mano. ¿Qué fue? El hook era quiteado, creo. Creo que el hook era quiteado. ¿O no? A ver. Están abajo. Mucha magia. No, papuche. Te vas a morir. Gira, mano. Gira. No tiene mana, pez. Ah, no tiene el giro. Ja. ¿Habrá quiteado a la lina? No sé, manos. Pero esto, ya, peloco. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Acá voy a completar lo que sería la basher de una buena vez. Mira. La rica basher en guantán nomás. Algo más tendríamos por ahí. Ah, tiene tera el chistoso este. Avanza, mano. Avanza tú, papis. Avanza nomás. ¿Ha quiteado a la lina, entonces? ¿Ha quiteado a la lina? La van a trolear, loco, a la firme. Tiene idea. Sí, voy a sacar al lotus nomás. Voy a sacar al lotus. Necesito limpiarme el silence. Está silenciado. No puede hacer nada. El pango ya es inútil. Está silenciado. Nos podemos juntar. Somos cinco versus tres versus tres. Acá simplemente juntar si ya está. La partida está regalada. Ya fuiste, papi. Pasa nomás. Ay, 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 ay. Ay. A ver. Amba muerto. Ahí están, locos. Muere hartísimo. ¿Cómo van a ganar? Él nos puede ganar. ¿Por qué pausa? Ya está. Vamos a puxar abajo rapidito. Lotus Orb. Vamos de esta manera, así de fácil. Y al otro solo acá. Vamos a sacar este, el modo de, 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 de regeneración de mana. Pero no tengo que estar como que yendo a base, arrepentiendo de las runes. Entonces con esto ya tengo regeneración. Vamos a otra equipo. Vamos a otra equipo. Avanzamos en medio. Todo chill. Todo contento. A su, man. Veinte segundos para mi ulti. Es que, es simplemente, ganarle team falla a esos tres y ya está. Lo grave es que mi equipo no se junte. Eso es lo grave. Y permite que esto pase, pues. Que ellos, este, ah, pues es una comba. Porque ellos son pura, o sea, matan a uno. Así, uno por uno pueden cazar ellos. El Tani puede cazar uno por uno. El Yardropter molesta con su stun, ¿no? El TX puede matar al toque. No tenemos seres que tengan mucha vida. El Yardropter no tiene, no tiene Sagnage, ni Manta, Skadi. No tiene. O sea, puede morir con el combo rápido. Y como no tiene la Manta, simplemente lo silencio y está muerto. ¿Dale a la malo, co? Ahí está. Listo. Vamos por abajo nomás. La verdad es que el VAR a marca nomás. Lo tengo muteado al VAR, creo. Lo tengo muteado a la Lina. A ver. VAR a... Métete nomás. Métete nomás, varita. ¿Por qué tiene miedo? Tiene que meterse nomás. Con fe. Sin miedo al éxito. ¿Ves? Es lo que pasa. A ver, pues. Quedó. ¿Te das cuenta? El Jaguar no sirve. No tiene un ítem defensivo. No sirve. Ahí está. Tu TX crees que me mata, dice. Y lo mató. Ay, ay, ay. El Chita se cuenta solo, pues, amigo. Ah, la Lina, mira. Ha dejado con su PKB. Ya está. Acá, tranquilamente. Vamos a hablar de el Shush Voco. Pega nomás, loco. Ahí está. Acá. Acá. Vamos a chapar a este men. Pega nomás. Sí, desarmo mejor. Ya está, papi. Ya está mordida. Listo. Quedó. Están tecleada para eso. Yo he ganado varios dotas así. Tres versus cinco. Se ganan. Se ganan los dotas. Pero tienes... El equipo enemigo no se junta. Lamentablemente te va a pasar esto. Asesora y F. Ya está. Aguadran de fortificar. Y otra vez el Tekkis va a querer trolear. Ya. Acá voy a desarmar la Game Boots para armar la Lotus Org. Limpiar este men. Mire, quiere sacar Hanon Maidas, el men. Esta gente no sube su medalla. Tiene una partida ganada y quiere seguir farmeando. Partida está ganada. ¿Qué más quieres? ¿Quiere que hay FD? ¿Quiere más facilito? Glimmer, ¿qué has sacado? Ahí está el Huskita. Mátalo, mi mano. Muerto, ¿eh? Lo regalaron al Husker. Ya. Aquí... Podría ir por Tarasca incluso, ¿eh? Ya me tanqueo todo, pues. A menos que el combo del Tekki si baje bastante vida. Más de los... Como tres mil por ahí si ya... F. F. Esa etapa que botó el Jagger es bueno porque te da resistencia mágica. Es good. Pero... Vamos a ver, peloco. Ay, Jagger, Jagger. ¿En serio, mano? Una hora ese Jagger. ¿Qué hubiera sido si todavía no han jugado? Este men no carrega. Esto está alfa, hermano, como una puchula, mierda. Ay, ay. Ahí tú te vas a morir, mira. Mira, me va a morir, me va a morir. Uy, ya. Vamos a... El Tekki está en... Tu terror, el Tekki está en medio. La tiene ya, la tiene pavor al Tekki este men, ya. Ya me he dado cuenta. La tiene miedo. La tiene traumado al men. El Jagger quiere armarse... Quiere armarse de carry. Nah. Va a sacar tarraje ya para estar adelante, ya. Sacarle tarraje nomás. Ya tengo armadura. Una buena cantidad de vida que damos. ¿Tiene detección? Ah, tiene detección, mano. Firme. Ah, se nos usa el arcane. Queda, queda, queda. Ahora sí, papus. Quité de manos, por favor. Mucho daño con el Zetro, ¿eh? Mucho daño. Así que en este caso... Vamos, Tranquis. Ahí está, vamos, papus. Uy, uy, uy. Vamos bien, papu. Vamos bien, vamos bien. Hay que esperar nomás, loco. Ahí está. Está mi Jagger carrea, loco. Finazo, pues. Y alineas sin ítems. Ah, toma, muerta. Quedo. Regálate ese Husker, papu. Regálatelo, por favor. La verdad, hemos tardado mucho. Hemos tardado mucho. Ya está. Bueno, si hubiera sido otro Dota, voy a sacar Doctor Incor. Por ahí la Gleimnir, ¿no? Pero ya como gané el Early Game, ya pues, la cosa cambia mucho. Ya sacas menos ítems. No llegas al extremo. Ya está. Listo, manos. Ahí estamos tranquilos, de chill. Easy peasy. Listo. Ahí vamos. Ahora vamos para medio. Hay que proceder por aquí. Listo. Uh, oh. ¿Me da cuenta? La Lotus, ¿cómo me ayuda? ¿Aún puedo seguir tanqueando por acá? Ah, se puse en vio. V, 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 v. Ah, se puse en vio. Oh, oh. Me mató la torre. Ah, se puse. ¿Tienes DAS o algo así? No tienen ni DAS, men. También quieren que cargue yo todo. No manejan DAS. Mira, están invisiles. Y pipi, mano. Con la tarraja no hubiera pasado esto. A ver, mano. Agarra. Un polvito. Marcas al TX. Y ganamos. Tienes dos espacios vacíos. Cabe recalcar, ¿no? Que si los enemigos no se hubieran desconectados, el TX no llegaría a sus ítems. No llega, no llega, pues. Porque ellos reciben más oro. Por lo que han venido esos ítems y por el oro pasivo que reciben a cada instante. Y ya está. A ver. ¿Dónde está el manta? Vamos para delirar con estos, venga. Es para delirar. Es que es muy... O sea, sacar minuto 32. No tener manta. Millonier. No, papu, no corre. Nos van a comenzar a trollear, bros. Nos van a comenzar a trollear. Oh, oh. Activo muy tarde. Activo muy temprano, mejor dicho. Miren que hay malcriado. ¿Qué le cuesta, men? ¿Qué le cuesta comprar un polvito? Lo marcas y lo matas. Ese héroe no te sirve así. Lo marcas. Lo matamos. Y ya va. Ahí el Teni va a sacar su... Su cetro seguramente. Y va a comenzar a matar. Y otra vez. A ver qué procede con la tarrasca, pa. Porque, o sea, acá no necesito netamente sacar la doctoring. Ya. Ah, se derrollaan. El Tateki lo mata. Se tiltea, se paga y fedea. ¿Qué sería que pase eso? Será muy loco. Ya está. Vamos a ver. O simple. Si quieres evitar el trolleo del TX, agarras y giras y pegas a la torre. Ya está. Solucionado. Nadie está a hacer nada. Intocable. Ah, ahí tiene la gema también. Ya está muerto. Ahora sí. Papu, ¿qué haces? Muerto. A ver, a ver, a ver. Papu, ¿y eso qué quieres cooperar? Quiero amarse de carril a tu chistoso. Ya quema tu beca, a ver, loco, antes de que mueras. Ya estás muerto ya. La jura es eso. Ya estás muerto, ¿eh? Murió, murió. Mató mi curre, el chistoso este. Con su shaolade. ¿Creo? Sí, pero lo mató. Ya tengo dos mil de vida. Aunque no tengo nada casi ni de mana, pero ahí está. Llévate a Rocham, llévate a Rocham. Llévate a Rocham. Por favor, llévate a Rocham. Antes que nos troleen, por favor. Gracias, amigo. Una zamita por aquí, ya está. Listo. Ahí vamos a desarmar a Rocham. Ya está. Aparecerán con Shaolade. La Flumin tiene gema. Tiene dos camas por acá, ojo. Chévere. La chapa, tu egg, mano, ya. Acá está con seguridad. Listo. Quedamos, papu. Ahora pushé a medio rapidito. Y ya estamos. Listo. Podríamos ir arriba. A caso ganamos una pelea y ya podemos ratear a este hasta metros. Podríamos hacer eso. Que agarre a este a Opus. Porque no tengo dónde tepear. Aparece el TX por acá. El doctor lo está farmeando. Chévere, papu. Está farmeando a mi loco. Tiene que farmear, pero loco. La partida... Tiene que durar tres horas más todavía. Chévere. Ya está. Chill, papu. Chill, 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 chill. Así que... Seguimos avanzando, papu. Mirá, sencilla. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos todavía. Ahí está su cetrita, pel. El time. Tu salta o tengo que ayudarla. Ahí está. Es la purgadita, pel, loco. Hasta no se murió, mano. Qué lechero el TX. Y lo peor es que nadie me acompaña a matarlo. Ya, el talento. Niveinticinca tu sabes, papi. Ahí viene el TX. Cometió el error de entrada sin vida. No se regeneró el men. Ya fue ya. No tenía mal. Es que ahí está aguantando por el TX nada más. Aguanta por el TX. Y ya. Ahora sí podemos acabar tranquilamente la partida. Lita, loco. Vamos a avanzar rapidito. Y estamos rey ya para acabar la partida. Bueno, en realidad... No... No tengo por qué desmerecer esta victoria, la verdad. Porque... Gané medio. O sea, no ha sido una victoria fácil. Ganamos medio. Ya. No fue mi culpa que quitaran, pues, ¿no? Ya del... Del enojo. Pero ya está. Pusheamos tranquilamente. Vas a morir. Mira, mira el chistoso. ¿Qué? Lo mató. Ese detalle... Ese yard, si continuara la partida, probablemente no hubiera cargado. Ahí está. Pusheamos rapidito. Gendita. Y ya está. Ahí tienen su intento de guía de pango. Así que, loquitos, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, papus. Así que... Bye, bye. Y ya está. Gracias.